Bueno amigos, hoy en este nuevo tutorial vamos a aprender a como grabar un video o grabar la pantalla de nuestra PC una aplicación pues que todos conocen, en este caso vamos a utilizar 2Catcher abrimos la aplicación y aquí nos salen varias opciones, cerramos la ventana y nos vamos a escribir RECORD y aquí seleccionamos si queremos capturar toda la pantalla, vamos a utilizar una ventana en este caso, en el primer en general, un mato de salida del video, del audio, donde se va a guardar nuestro video y en este caso tenemos varias opciones, después de 5 segundos, iniciar después de 5 segundos, minimizar al empezar esto se los recomiendo para que no aparezca en este cuadro, capturar el cursor, seguir mouse, bueno, transmisiones, le damos en iniciar, y nuestro audio, podemos empezar a grabar nuestra pantalla, y en la audio en este caso será directamente activado el micrófono, que me permite grabar el audio, yo quiso esta aplicación, ya que mucho gusto para descargar videos, bueno, a la vez, para hacer videos como estas, espero que ustedes se me guste, espero que te guste esta aplicación, ya que funciona muy bien, y ahora solamente hay que editarlo, hay que ponerle efectos para que nuestro video se vea aún más, con más estilo, y para ello utilizamos diferentes editores, algunos de ellos, el que utilizo esta aplicación, en el siguiente video, les estare mostrando como usar Wilder Shadow Filmora, que es un editor de videos bastante avanzado, que les crea videos, pues ahora sí, podemos decirlo de manera así, profesionalmente, muchas gracias amigos, espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo video tutorial, bueno, recomendaciones, de parte de ustedes, son bienvenidas, y espero que nos motiven para seguir trabajando, ya que hay muchas cosas que he aprendido, y les he aprendido, gracias a los videos tutoriales, que muchos, eh, compañeros, eh, de YouTube, han publicado, pues, ahora, he aprendido muchas cosas, es por eso que yo estoy colaborando de esta manera, subiendo videos tutoriales, para que a todas aquellas personas que, que se conozcan, que se conozcan muchas cosas, en cuestión a, a esto, pues, vayan conociendo, al igual que yo, he aprendido bastante, y pues, gracias a todos los, los videos tutoriales, y pues, ahora, yo seguiré trabajando para que, para que, hagan más, eh, videos, hagan más, este, tutoriales donde nosotros aprendamos y conozcamos más, gracias, amigos, nos vemos la próxima.